Bueno, seguimos acá en vivo en Conjura Rebelde siendo las 15.05 de este día viernes y bueno, es el momento ahora de la columna de Género y Feminismo Popular que llevamos adelante cada viernes en este día de la mano de quien les habla, Giselle Muñoz y en esta oportunidad, teniendo en cuenta que el 19 de octubre se celebró internacionalmente el día de la lucha contra el cáncer de mama, vamos a hablar de este tema tan importante para la salud de las mujeres. De acuerdo al informe de la organización, directorio legislativo en coordinación con Ecofeminista, se estima que en Argentina el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres y representa un tercio de los tumores detectados en el país. Es decir, que anualmente se diagnostican 21.000 casos nuevos y mueren alrededor de 6.100 mujeres. Sin embargo, y esto es lo importante, no es un cáncer necesariamente mortal si se logra diagnosticar tempranamente. Pero para hablar de este tema, tenemos en línea ahora a María Copelo, ella es médica ginecóloga. Hola María, bienvenida a Conjura Rebelde. ¿Qué tal Cicel, Cito, cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes María. Bueno, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, ahí hicimos una breve introducción de lo que se está llevando adelante estas campañas en el llamado Octubre Rosa. ¿Qué nos querés contar entonces de estas campañas que se están realizando? Y bueno, vos como médica ginecóloga, tu visión acerca del cáncer de mama y la prevención. Bueno, es amplio el tema. Mira, primero que nada me gustaría también que reflexionáramos sobre las diversidades, ¿no? Porque es un colectivo que está su salud tan descuidada y tan maltratada que el cáncer de mama tiene una prevalencia enorme en los varones trans y que incluso los varones cis pueden también, súper infrecuente, pero podría llegar a desarrollarse. Entonces, como que me interesa también visibilizar esas situaciones y sobre todo alentar a la población trans a buscar consultorios respetuosos y con escucha abierta para poder realizarse sus controles y que esto no sea un factor más que dificulte o que acorte su expectativa de vida que de por sí ya es muy corta. Así es. Bueno, qué interesante lo que planteas, ¿no? También darle como una mirada más amplia, uno asocia cáncer de mama a las mujeres y sin embargo es una situación que se puede dar en las diversidades y también en varones cis, como mencionás. Eso yo no lo sabía. Y bueno, por eso es que en realidad es habitual no saberlo y es habitual no reparar en esta situación de los varones trans que no tienen tanto acceso a la salud o a lugares donde puedan hacerse sus estudios con comodidad y sin sentirse observados o diferentes o incomodados. Entonces, bueno, hablando con ellos puntualmente muchas veces han tenido muy malas experiencias anteriormente y otras, por no tenerlas, directamente no van. Entonces, bueno, visibilizar un poco esto. Sí, y esto del diagnóstico temprano, que es tan importante para que el cáncer no avance y, bueno, pueda llegar a una situación terminal, ¿qué es lo que recomendás como médica ginecóloga, no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para tener en cuenta esta patología? Claro, bueno, en realidad es importante que vayamos a los controles ginecológicos periódicamente. La periodicidad no debería ser superior al año y medio, digamos, o dos años en las mujeres más jóvenes o al revés, en las de mayor edad. Y al ir a los controles médicos se nos realizan la palpación, el examen de las mamas y la ecografía y mamografía según corresponda por la edad. Entonces, está bueno que no tener miedo, ir, hacerse los controles, hacerse los estudios. La mamografía tiene muy mala prensa en relación a lo que es el dolor, pero la verdad es que es un momento, después una se va y no pasa nada y es un estudio que aporta enormes, enormes resultados, una gran cantidad de información que nos la perdemos si nos basamos únicamente en el autoexamen que tanto se publicita. Muchas veces, muchas mujeres me dicen, no, no, pues es que yo me siento muy bien o yo me revisé y no encontré nada. Por suerte, menos mal, porque cuando encontramos, a veces ya es tarde en el autoexamen, me refiero. Entonces, lo que yo más tengo para recomendar es no descuidar los controles periódicos. Claro. Sí, bueno, como decías, esto del autoexamen, ahora sobre todo en las redes que tenemos la información tan inmediata y a veces uno consume información que cree que es correcta y no lo es, y bueno, lo del autoexamen, hemos visto un montón de videos, tutoriales de cómo hacerlo y entendemos que es importante, pero no hay que confiar, o sea, una cosa no es excluyente de la otra, ¿no? Como que el autoexamen debe ir de todas formas acompañada de los controles. Claro, porque ¿sabés qué pasa también? Que nosotras, bueno, todos con la pandemia, hemos adquirido una percepción de nuestro cuerpo que antes por ahí no teníamos, aprendimos a prestarle atención a los signos y síntomas que íbamos teniendo y eso también puede ser un arma de doble filo. Por esto que yo decía recién de que por ahí una persona, como percibe que su cuerpo está bien, no va al control. Claro. Entonces, hay cosas que se ven puntualmente en la mamografía que no podrían generar síntomas ni palparse. Claro, sí. Y hemos visto también en este mes, ¿no?, que el llamado Octubre Rosa, que muchos clubes, organizaciones y empresas tomaron la fecha e incluso están haciendo campañas de concientización y también promoviendo consultas y estudios gratuitos. Bueno, esto es un gran logro, ¿no?, poder llevarlo más allá del sistema de salud propiamente, bueno, otros espacios, organizaciones que puedan colaborar con esto. ¿Esto lo estás viendo? A mí me parece eso. Sí, claro, me parece que todo espacio que facilite el acceso a la salud, bienvenido sea. A veces me hace un poco de ruido algunas cosas que nos usan un poco para su propio... Claro. Con la excusa de, bueno, te hago la mamografía mientras me publicitás, ¿viste? Eso me hace un poco de ruido y también algunas campañas que también nos infantilizan un poco o que nos culpabilizan porque tuviste un cáncer es porque no fuiste a tiempo o porque no te revisaste o porque no pediste que te hicieran. Entonces, me parece que las campañas hay que tomarlas con pinzas. Creo que lo que tenemos que aprender es pensar en nosotras mismas, en lo valioso de nuestra salud y en tratar de ir al médico porque nos lo merecemos, no como un mandato más. Claro. Sí, desde estos micrófonos y acá particularmente en esta columna siempre busco exponer sobre la mesa que además las desigualdades de género son profundizadas por otras condiciones ya sea económicas o lugar donde uno vive, el acceso que uno puede tener y en esto que mencionabas de culpabilizarnos. Bueno, ¿qué pasa sobre todo quizás en la población de mujeres que están en lugares con poco acceso a un hospital, a una salita o incluso pensando también desde la disponibilidad de tiempo, ¿no? A veces con todas las cargas que una puede llegar a tener como trabajadora, madre, bueno, buscando los recursos para parar la olla. Quizás se deja el tiempo, no lo destinas a tu saludo, incluso llamás, te tienes que trasladar, tienes que tener plata para tomarte un colectivo, pedir el turno, que te lo den, poder cumplir. Bueno, y eso es algo que se debe poner en la mesa también, pensando como desde un abordaje integral de la salud. Y creo que en eso todavía no lo estamos... Me parece que hay un montón para construir porque vos, como lo que vos decís, viste, esto de por ahí generar redes, creo que es una deuda que el Estado ha tenido siempre independientemente de las gestiones, las redes, algún sistema de cuidado para hijos e hijas, para que podamos, porque históricamente el rol de cuidadoras es nuestro, y entonces generalmente no nos perdemos un solo turno del pediatra, no nos perdemos una sola muestra de baile o patino, lo que fuera, pero en cambio nuestros turnos médicos siempre se pueden postargar en el hipótesis sacado. Entonces, ese era un poco mi objetivo, ¿no? Invitarnos a valorizar nuestra propia salud, a aprender a ser cuidadoras de nosotras mismas, que es lo que falta un poco. Sí, sí, empezar a correrse de ese lugar y pensar en nosotros en nuestros tiempos, que seguramente también va a ser un poco más fácil el resto, ¿no?, de la situación cuando te empezás a poner en el centro. Y bueno, y más que nada con estas cuestiones de salud que yo leía, y la verdad que las estadísticas son muy difíciles en este caso, ¿no? Y si uno piensa en su entorno familiar, seguramente tuvimos alguna... Digo mujer porque principalmente es donde lo observamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que tuvo cáncer de mama y pensar en esto, que se podría haber prevenido, ¿no? Y cómo... Claro. Bueno, la palabra prevención a mí me cuesta un poco también, porque para pensarlo juntas, digamos, porque muchas veces hay gente que hace sus controles en tiempo y forma, que tiene lo que se llama hábitos de vida saludables, que se alimenta medianamente bien, que tiene un trabajo que la vuelve loca, que tiene red familiar y que pongamos una vida casi ideal, y sin embargo también se enferma. Entonces, lo importante de cuando uno se enferma es que, ¿cómo llega ese diagnóstico y qué hace con eso? Bueno, muchas mujeres, aunque no podamos creerlo, ante un hipotético diagnóstico, se asustan y no siguen adelante con los estudios y los controles, o les indican una cirugía y deciden no hacerla, que por supuesto, cada una es libre de elegir con su cuerpo lo que quiere, pero tal vez son cosas chiquititas que podrían brindarte una calidad de vida normal, digamos, estándar, cuando si no haces nada, podrías vivir de una manera mucho más complicada de lo que ya es. Claro. Sí, quizás ahí también pensar la complejidad de la salud de distintos aspectos, no solamente físico, biológico, sino también psicosocial, ¿no? Y ahí también la importancia que uno le da a las cuestiones psicológicas, porque bueno, también quizás no hacerse cargo de una enfermedad o patear para adelante un control, o decir, bueno, me dijeron esto, pero lo voy a negar, bueno, eso también habla de cómo uno aborda la salud desde una manera integral. Claro, y desde ahora, tuve una paciente que tenía otro cuadro, como que podía ser de un cáncer de otro, no de mamas, pero que antes de que yo la revisara, ella ya lloraba y me decía, yo no puedo dejar de trabajar. Entonces también ese es otro costado. Yo trataba de calmarla y decirle, bueno, espera un poco, vamos a ver. No, porque si yo me tengo que operar o si tengo que hacer un tratamiento, no lo puedo hacer porque tengo que trabajar. Entonces también cómo, no solo por el rol de cuidadora, sino lo que vos decías, esto de parar la olla y la necesidad que tenemos, cómo también impacta en nuestra salud. Claro. Y a esa persona yo le pedí estudios y no volvió. Claro. Entonces, a veces también no es solo el miedo, sino que es el no pensar que hay otra posibilidad para nosotras, que solamente tenemos una función y vamos, 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 que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Sí, me imagino sobre todo en esto, ¿no? Si uno no tiene un empleo formal, si vos no tenés el derecho a tomarte una licencia, ¿cómo haces para abordar un tratamiento de estas características que te implican? Exacto. Y que además sostén de tu hogar y que además tenés personas a cargo. En este caso, justamente esta persona trabajaba de cuidar a otras. Entonces también le preocupaba a esa otra persona que ya cuidaba, quien la iba a cuidar. Entonces es casi una bola enorme. Sí. Y en cuanto a los tratamientos o las coberturas médicas, digo, se fue ganando como mucho terreno también en las obras sociales y demás. Hoy en día hay como una responsabilidad, pregunto las obras sociales o prepagas, porque bueno, entiendo que el sistema de salud público, con las complejidades que tiene, bueno, esto lo tienen que garantizar, pero pensando en el sector privado de la salud. Mira, mi experiencia es que sí, que estás en cargo, esto está en el PMO y no he tenido pacientes que les negaran tratamiento. Tal vez sí, lo que a veces hay que pelear un poco es el lugar donde se hace el tratamiento, porque depende la cobertura que sea, a veces tienen convenios con lugares que son muy distantes del domicilio de la persona, entonces eso implica ya la necesidad o de tomarse un remis y que no haya plata, o de que alguien la acompañe y entonces para acompañar tenga que dejar de trabajar, o simplemente la falta de confianza por ser un lugar desconocido para esa persona. Entonces, muchas veces lo que hay que pelear es eso, o también algunas veces en algunos lugares muy de avanzada proponen tratamientos que son muy caros y algunas veces sí, las coberturas no quieren. Como por ejemplo, yo te cubro la mucicilina, pero no te cubro la citromicina, para decir antibióticos comunes. Entonces, bueno, en eso también. Pero esas son cosas que, bueno, estaría bueno que la gente también lo sepa, que es que con un amparo se resuelven en días. Sí, eso tiene que ver, siempre decimos, que la información es poder y cuánta... Exacto. Y bueno, y que generalmente esa información no está disponible. No, uno no sabe los derechos que tiene. Claro. No, claro. Hay páginas, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero lo podríamos después buscar para que lo pasen, que es sobre los derechos de consumidores de obras sociales y prepagas, y si no, está consagido. Es una entidad que funciona súper, súper bien, y que resuelve los reclamos de manera bastante rápida y eficaz. Y que muchas veces no pensamos, pensamos que solo podemos reclamar cuando compramos una cosa que se rompió enseguida y la empresa no se hace cargo. O sea, yo siempre lo pensé, más en cuestiones de consumo concreto, de productos. Pero también en esto, también en los servicios que deberíamos recibir y no recibimos. ¿Cómo se llama que justo se entrecortó este lugar donde se puede recurrir? Consumo protegido. Ah, consumo protegido. Bueno. Que es lo que era defensa del consumidor. Vamos a seguir difundiendo entonces eso. Bueno, María, ¿y alguna recomendación como para ya cerrar esta entrevista? ¿Algo, algún mensaje que nos quieras transmitir para el cuidado de la salud, principalmente de las mujeres? Pensaría en esto un poco que decía, en la posibilidad de elegir con qué profesionales queremos atendernos dentro de lo que nos sea posible. No depende de las condiciones económicas, sino de la escucha y el trato que tenga ese profesional. Entonces, nos invitaría a todas a elegir espacios de confianza y de escucha donde se nos respete y se valore también nuestra salud para que nosotras podamos también empezar a valorarla un poco más. Tal cual. Y corrernos desde ese lugar, como decías antes, ¿no? De infantil. Que a veces nos ponemos en la situación médico-médica-paciente, ¿no? De quizás de una escucha pasiva, decir, bueno, me está diciendo eso y no tener oportunidad quizás de comunicar nuestra mirada acerca de la situación, ¿no? De entender la palabra del médico-médica como un mandato también. Exacto, exacto. Que se subestimen nuestros síntomas o que se nos patologice en vez de entendernos. Claro. Bueno, bueno, te agradezco un montón, María, por estas, nada, muy importantes estas palabras que podamos seguir informándonos, concientizándonos de esto que es tan importante. No, por favor, y quedo a disposición para cuando gusten. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias. Un beso, a tal vez. Pasaba María Copelo, médica-ginecóloga, hablando de un tema tan importante como el cáncer de mama. Gracias.